Bienvenidos a una entrega especial, señores de mi canal de YouTube. Hoy se arma. Empezamos el año con energías positivas. Empezamos el año duros. Ahora tenemos invitados especiales. Cállate, Yaisel. Te voy a descontar de aquí. Ah, está ella tan nerviosa. ¡No! ¡No corté nada! Mira cómo empezó el sermento. No me corté nada. Déjalo así, con el huevito. Atención, debate. Primero tenemos invitada a la Funky. Un sin tabú aplauso, señores, la Funky. Voy a presentar uno por uno. La Bellota. Aplauso a la Bellota. J-One in the house. Los peluches, de verdad. Y Yaisel en la casa. El casabruja mayor. Señores, tenemos debate. Tenemos debate qué es lo que pasa con las truchitas, la realidad. Y la realidad de los tigrones de la calle. Pero antes de empezar con el debate, yo quiero hablar un poquito primero de la historia de ellos. Para que ustedes, los que no los habían visto, pues los conozcan desde hoy. Comienzo contigo, Funky. Te veo a través de las redes sociales. Te vi a través también de mi amigo Capricorni. Me llamaste mucho la atención. Eres de las destacadas de la 42, con las muecas, con los bailes, con todo eso. Tienes una hija. ¿Cómo llega tu vida a exponerse a esto de la 42 y cómo llega la fama a ti? No, tú sabes, yo frené para la 40. Y yo estoy normal así bebiendo. Y frenó Jason, el mono. Me hizo un video, lo subió. Y me fui, ya tú sabes, mundial y pico. Y rompí y seguí trabajando. Y ya tú sabes. Antes de llegar a la 40, como dices tú, ¿qué hacías? Yo tenía un salón. Porque a mí me gustaba, tú sabes, me gustaba la vaina de la belleza y eso. Y yo tenía un salón y yo hacía eso, era tú sabes, pero me gustaba la música. ¿Dejaste el salón? Sí. ¿Solo dedicado ahora a la música de la 42? Claro, ahora mismo sí. ¿Se puede vivir de la 42? Claro, tú le sacas también. No digas la 42, pero tú sabes, cuando tú frenas, que tú te vas a virar, un video es una vaina, tú le sacas, ¿me entiendes? Porque si no fuera por la 42, en verdad uno no tuviera dónde estar, ¿me entiendes? Ok, en el caso, ¿dónde que ustedes están, dice? Bueno, yo estoy en la diligencia para que te clares. Mentira, tú te encitabó. Tú te encitabó ahora mismo. Señora, hay que averiguar qué pasó detrás de cámara aquí, lo averiguaremos en unos minutos, cuál es la tiradera. Bellota, voy contigo, mi reina. Llegas igual a la 42, ¿qué hacías antes de todo esto que está pasando nuevo en tu vida? Bueno, antes de la 42 yo estudiaba, yo dejé la escuela por cierto problemita porque me mudé. ¿Qué estudiabas? En la escuela. Ok. Estaba terminando el año escolar. Ok. Yo siempre he sido bailarina, siempre he estado en el medio de la música, baile aquí, baile allí, cantando, porque siempre me gustaba la música. Y nada, esforzándome cada día. ¿Cómo llegas a la 42? Yo tengo familia en la 42, pero yo llegué porque fui un día donde un tío mío allá, y cuando llegué me quedé en el coro. Yo siempre he bailado, yo me quedé observando cómo era que bailaba, y en un segundo yo copié el baile, y realmente me ha ido muy bien. ¿Vives igualmente ahora de eso, de todo lo que pasa ahí? Sí, realmente yo vivo de eso. Gracias a eso, yo me sostengo cada día. Ok, más adelante vamos a especificar cómo es el joseo de la 42 y de la 40. Vamos con J1, señores. Este invitado espectacular, yo lo conocí, de extremo a extremo, haciendo una presentación durísima. Y de ahí dije, pero el chamaquito la tiene. Pegado también en el bajo mundo. ¿Cómo llegas a la música? A la música, en la música estamos desde hace pila, lo que pasa es que Dios nos dio la bendición. Ahora, en primer lugar, un saludo a todas esas gente de Cintagú, que nos están viendo. Yo igual, ni con ni tres, el más peluche. Primero que tú, primero que tú, mi hermano, te voy a bajar a ti pila también. ¡Ey! ¡Mira, manito! Solo yo como blanquito. Estamos en la música desde hace mucho, pero Dios nos permite, tú sabes, ahora en este 2022, 21, 22, uno ir conectando con lo que es el público. ¿Ocho años en la música? ¿Cinco, seis, cuánto? No, desde niño. Yo estudiaba música y de todo. ¿Quién estudiaba? Y de todo, en Bellas Artes y tocaba guitarra y de todo. Bueno, que le di banda a eso, me puse a josear y soltamos dembow con el dembow y gracias a Dios el dembow en la cara del país. Tú sabes que muchos artistas de otros géneros critican el dembow, critican específicamente a los muchachos del Urbano porque entienden que eso no es música. Cuando a ti te llegan esos comentarios, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú le dices? Lo que pasa es que el dembow ya tiene una mala crítica de hace mucho de que una música como sin concepto, desechable, pero el que dijo eso o cuando lo dijeron, no se imaginó que el dembow ahora en este año iba a ser la cara. En estos años ya se iba a convertir en la cara del país, ¿me entiendes? O sea, ya no es que el dembow no sirve, no, tú tienes que hacer la vaina de él porque ya el dembow es la cara. Como quien dice, o sea, no tiene como que ya no les haya sentido a esa crítica. No está saturado el dembow. Dijo Almighty en un videíto que hizo que él entiende que el dembow está tan lleno de exponentes que por eso la música pasa en una semana, pierde vigencia. Hay tantos talentos con ganas de crecer que empiezan a hacer música, hacen música, hacen música y llega un punto que hay tantos que la gente no sabe cuál escuchar. No, está rápida la música, en verdad, pero eso no está saturado, ¿no? En verdad, ¿no? Eso no cansa. No salgo tan fácil de bailar. Habla, Yaisel, ahora, Yaisel, tú, yo sé que ya en mi caso. Tú sabes, el brujito. Mi brujito, hemos hecho un sintabú. ¿Cómo usted llega a la música? Es más viral, ¿eh? ¿Cómo usted llega acá? Yo tengo un pila de tiempo también en la música. Yo tengo alrededor como de 8 años, 7 años por ahí forzando el bingo. Lo que pasa es que dime tú, gracias a papá Dios yo trabajaba en un olé. Tuve que hacer la diligencia para ayudar a mi familia. Tú sabes, empecé a trabajar legal. Gracias a Dios nunca he hecho lo malo ni nada. Trabajaba en un supermercado y con lo poco que yo tenía era que invertir en la música. Si podía grabar un disco, grababa un disco. Y casi todos los miércoles hice un freestyle. Y un día hice un freestyle en el olé con el uniforme y todo. Y se fue viral feo. Y gracias a ese freestyle conocí a 0201 Music, a WC Records. Que fue lo que confían. Y de una vez que me fui viral me querían botar y vaina aún. Me querían poner una... ¿Cómo que se llama? Me querían poner una... Una demanda. Ah, no. Eso se llama como... Ah, un castigo. Un castigo. Que si te la ponen tres veces ya te botan. Me querían poner la primera porque yo... ¿Me entiendes? Y ya, yo los que renuncié porque ya me filman a mí los que me gusta la música. De una vez renuncié de que me filman. Al otro día pedí mi, mi, mi. Va al supermercado. Me fui de una vez. Máquina de coser. Por lo que me estoy imaginando que es. Tira, pisa, tira, pisa. Usted sabe que hay un virus por ahí. Tú sabes. Ok. Hablemos de ese video, señores. En estos días llega mi WhatsApp. Y yo dije, espérate. ¿Qué? Ya hice. ¿What? Tienes un video... triple X. Fue un video que se filtró. Casualidad de la vida. ¿Cuándo pasó ese video? Para que las mujeres sientan el ki del loco. Que procuran pila. ¿Lo filtraste tú? No. Eso fue un truché, una fantasía con dos mujeres que yo hice hace pila. Ese video fue viejísimo. Cuando yo empecé con mi música que tenía la 40 y en que tú estabas pegado. ¿Me entiendes? Eso fue una chica que me grabó yo dándole a otra. Y ya tú sabes. Tú sabes que yo tengo un chique. Y yo meto manos con las mujeres. Pero si veo que se debocan de uno. ¿Me entiendes? Ya yo la descarto. De inmediato. Y la descarté. Porque estaban especulando. Y vain y filtrán. Eso ahora. Sabrás, tío. Yo me sorprendí cuando empezaron a mandarme ese video. Y tú y los managers míos están claros. ¿Qué creo que? ¿Hubo rumores de que pudiera ser mamequí? Ninguna de esas mujeres. Estaban suponiendo que era perversa. Pero fue por una foto que salió. Estaban suponiendo que era perversa. Porque yo tengo una foto con ella compartiendo en calero. Que ella es de calero. Yo también soy de calero. Tengo familia ahí. Y editaron el video y pusieron una foto de ella. Y ya la gente están especulando. Hasta ella misma me tiró llena de odio. Tú sabes. Pero que ella tiene que entender que eso no fui yo. Eso fue el público que lo hizo. Hola, pero eso me tuvo... Pero eso... Claro. Ella tiró... Ella tiró quillá. Como que yo... Como que veras yo uno. ¿Y qué tengo yo? Digo, que he filtrado un video. Digo, pasé mi viral. Si yo estoy pegado, como quiera. ¿Hicieron las pasas? ¿Ya me podía ir? Y la pila de disco. No, ya está. Todo porque mayormente... Yo nunca he tenido una amistad con ella. Digo, uh. Yo ni en Guasala tengo ni nada. Nos vemos en la calle, en Calero, así. Compartimos en bacanería porque hay un respeto por el papá de ella que se llama Yan Yan. Que me quiere como un hijo. Antes era marido de mi mamá y de todo. Hablo pila con él. Por eso. A Yan Yan yo le tiré de una vez. O sea, Yan Yan sería tu padrastro. Hablándole con lo que... No, como que dicen... Lo quiero... Ya el cariño está como un papá. Lo tengo como un papá. Ok. Porque hablamos pila y le tengo pila de respeto. Y él está claro que de una vez que sonó eso y de que ella me tiró quillá. Yo le hablé a él. Le rapeé. Antes de que él se dé cuenta por otra gente, yo mismo le dije lo que hay. Y ya eso quedó ahí. Ya, normal. Ok. Vamos a empezar con preguntitas un poquito más subidas de tono porque quería que lo conocieran ustedes primero. Quiero que sean reales en esta pregunta. Y de que hay que no... No. Yo vi entrevistas de ustedes, a ustedes los conozco y yo sé lo que hay. ¿Qué hacen en este lado, funky, bellota, para chapear un tigre? ¿Qué es lo que hay que hacer para chapear un tigre? No, tú sabes, uno le frena y lo vaquea, en verdad, y le pica a su ojo, tú sabes, y diligencia, en verdad, y ellos entran. ¿Eso es para ellos vaquearte a ti o tú vaquealo a ellos? No, yo lo vaqueo, claro. ¿Me entiendes? Porque si uno no hace su diligencia, nadie se la va a hacer. Yo lo vaqueo, pero ellos también vaquean porque ellos quieren. ¿Me entiendes? Pero para uno chapearlo, uno tiene que vaquearlo y picarle sus ojos, tú sabes, uh. Coquetona. Claro. Ok, y después de ahí, ¿qué tú le haces? ¿Qué más tú le haces para que empiece a soltar? ¿Te gustó? ¿Te prestó atención el tigre? Ahora necesitamos para el salón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ya te en un salón, ya te en un salón. Pero obligado tiene que dame, si no me da que lo mueva durísimo. ¿Cuánto y qué edad te? Un tigre para estar conmigo. 16 mil. Por una noche, por una hora, así, un ratico. ¿Cómo que se llama la página? Ah, no, pero a mí tienen que dame 100. Pero en esa página salen mujeres, que ni Jessica Pereira. Oye, a 3 mil pesos. A 3 mil. A 3 mil. A mí no, por eso no corren. A mí no, por eso no corren. Eso eres tú, Jason, el que no gana. Oye, 16 mil pesos. Oye, manito, es que tú eres un tacaño. 16 mil pesos, tú sabes, un mentero. Dije a 3 mil en esa página. Pero ella tiene derecho. Es su precio. ¿Cuánto es lo máximo que te han dado? ¿A mí? Lo máximo. ¿16? 50. El hueso. Yo para pedir 100 y mencionando tira. Por una noche. Claro, un gringo. Pero yo le valo al dinero. Un paro. Ok. ¿Cómo te llegó ese gringo a ti? No, tú sabes, yo siempre andaba en la diligencia por mi hija, porque el papá de mi niña lo mataron cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Y yo me fui, tú sabes, a hacer diligencia por ahí por un campo lejísimo. No voy a decir de él, porque a veces yo, tú sabes, me pierdo. Entonces, yo conseguí ese gringo y todavía lo tengo. Ok. Ok. Esporádicamente. De vez en cuando tú lo ves, no es que sea tu pareja formal y él te ayuda con tu bebé. Claro. Ok. Bellota, vamos contigo. Bueno, pues yo chapeo un tigre. ¿Cómo se chapea primero? ¿Cómo es tu técnica? Ellos tiran. Tú sabes que uno es perrita. Ellos saben que uno tiene el saco de los bobos. Estoy en la 42, estás con los pasitos, o ahí no se consiguen. No, yo no lo busco ahí, porque ahí nunca hay nada. Esos tigres siempre quedan bien, oye. Tiene que ser un, tú sabes, un calar. Y cuidado, porque a veces las llevan por ahí, está como yo. La cadena, y si es bobo cuando... Nunca a la mina. Nunca a la mina. Ok, y ahora te fuiste para otro sitio. Una vainita clásica, un BCL. Ok. Tú sabes, me siento bien... Bien perrona. Bien perrona, bien perra. Después que yo acá, tú sabes, me muerdo a los lábios y le pierdo el miradito. Yo caí solo. ¿Cuánto hay que soltar? Algunos 25 o 20, tú sabes, uno... Porque uno, en verdad, uno tiene que dártela. Mentira. ¿Cuál mentira? ¿Cuál es la mentira? No, porque si no me gusta, si me gusta, y es que es mío. Por bancar estas mujeres, de verdad. ¿Cuántos son los 3.000 pesos, Gangai? ¿Los 3.000? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por 3.000? Venga, espérate, espérate. Ellos son los bonitillos del género. ¿Cuántos son los 3.000, Gangai? Sí, ellos están como acostumbrados a coger c***o de 3.000. En la aplicación, es coca, 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 es coca. Ella sabe, ella no sabe que para entrar es coca. Oye, las cualidades que le piden a ella para entrar es coca son pilas. Ay, no, no piden. ¿Cómo cuáles, cómo cuáles, mayor? Tú sabes que es un sistema para entrar es coca, hay mujeres de alta gama, pero feo. Explícame ese sistema, dale, dale. Yo no sé lo que es este, te lo juro que no sé lo que es este. Porque por una hora, media hora. Se llama es coca. Pueden a mi celular. Una cardivita, tú ahí, de todas mujeres durísimas. Mujeres chulas, ¿eh? Es verdad. Mujeres que viven de eso. ¿Una página D? Ok, ok. ¿Cuánto hay a una mujer bonita? Depende, 3.000 y pico. Una mami así como tú, 3.500 pesos. Una mami como ella así, 3.500 pesos. ¿Y tú quieres más 10? ¿Una hora. ¿Y tú quieres más 10 ahí? Una hora. ¿Tú haces de todo? ¿Y una hora por una hora que no se hace? ¿25? ¿Una hora? ¿Sí, no? ¿Una hora de 25? ¿20? Ah, pues es de oro el tuyo. ¿Y el...? ¿Qué? Ah, ¿cómo es? ¿Eso no es de grasa? ¿Qué incluye? Nada mal, eso cuesta los 3.000. ¿Qué incluye los 25? Vamos a desglosar. Ok. Dale, ¿qué incluye? Primero los tuyos, Foky. Y ya le dan café de una vez empezando a los clientes. Por eso cobran así. El café le hacen masaje. Masajito. Todo lo que ellos quieran. Con final feliz. ¿Qué incluye los 16 tuyos? Lo mío. En verdad, no mucha vaina, porque en verdad uno no se va de que, de que, de que, de que. Tú sabes de qué gata es esa vaina. Eso es un rapidito normal. Si son 16, pero si son un par de horas heavy, que él quiere que yo le disque el tiempo. Tú sabes, le da el chocolate, la vaina es rara, o tiene que ponerme más. Ok. ¿Qué incluye en tus 25? Bueno, mis 25 vienen con un papel incluido con todo. ¿Qué hay en el papel? Yo me hago, mientras el hombre se más me gusta, me encanta. Me le pongo en cuatro, en tres, en cinco, le hago el paso de la coja. Tú pregúntate. Yo sé, el paso de la coja. Mi padre. No, por el 25 tú tienes que dar hasta la nariz para que te muera por ahí. ¿Y para qué? El chiquito. Hasta la coja no le muera por ahí. ¿Toy? Siento que ustedes están pichirres. ¿Sabes qué pichirres? Agarrao, tacaño. Uno es peluche. Uno brega en bacanería. Ok. Ay, 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 di que cotorra, cotorra. No, va a tener. Soy yo, J. No, digo, no, no, mami, soy yo, J. J. Juan. ¿Es verdad? Mi dos ni tres. No, vamos, se fue para su casa así. Miren, mi amor, brega eso, para que se puede. ¿Cuánto hay que bregar? ¿Cuánto hay ahí? No, no se le pasa. Cuando la mujer exige, cuando la mujer exige esos casos. No, espérate, 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 yo voy a decir algo, si me gusta, si me gusta, si me gusta el tigre, yo no voy a pedir, o sea, si me gusta que me da un moldo hasta para chiqui chiqui, yo no le voy a, yo nunca le voy a dar un precio. Yo vamos a esto, vamos a esto, tú sabes, rico, rico. Tú también, si te tiene que gustar, puedo hacerlo gratis. Claro. Ahí sí, ahí no. No, tiene que darme también, porque él sabe que yo tengo mi hija, ¿me entiendes? Tú lo que eres una abusadora. Y que no, mentira del diablo. Te vas a dar tigre, te vas. Las hamacas tienen que girar para los lados, no puedes girar por un solo lado. No, 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 no. Porque cuando a mí me gusta un tigre, mi amor, cuando a mí me gusta un tigre, si el tigre me gusta, tú me entiendes, yo tengo, yo lo comparto con mis tigres, entonces las hamacas tienen que girar para los lados. Ah, no, esto es una clásica. Tú ves, tú ves. Mándanle los 3.000 a la Fonky. Ok, esas son las mujeres, los tigres, porque ustedes están como penosas y calladitos. Pero no son los que uno es artista. ¿Qué? Jessica, para ver a uno, para ver a uno, para ver a uno en un foro y una santa hay que dar una moña, tienen que pagar un pique, ¿cómo se llama? Una taquilla de 2.000 pesos, 3.000. Y están viendo a uno cantar ahora para... Tú no le montarías a bellota. Para ver a uno en un foro y una santa hay que dar una moña, y uno se lo da de gratis porque le dan morbo en bacanería. Y si se portó bien, uno le da una moña, pero si está exigiendo al principio lo que tiene que mover... Esa moña no nunca llegan. Es brujo. Esa moña no nunca llegan. ¿Con cuánto artista tú has dado? ¿Cómo que esa moña nunca llega? ¿Un cuantos artista tú has dado? ¿Cómo así? ¿Vos te quedaste en mute? ¿Varios? No, como 3. Ok, 3. ¿Son tacaños? No, bregan. ¿O viste? Lo que te digo. ¿Tú les pediste? Claro. ¿Son talentos nuevos o son talentos viejos? Talentos viejos, Chombo Panablao, falla. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué padre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chombo Panablao! Chombo Panablao. Funky, ¿tú has estado con artistas? La mano que esa gente. Claro que sí. ¿Quiénes? No, tú sabes, son un par de truchitos, pero que uno no puede decir el nombre, ¿me entiendes? Porque uno no se puede atacar, eso es privity ya, normal, y mira, 0880. Nadie vio la ley de calle. Ok, ¿qué significa 0880? Nadie vio nada, Jessica. ¿Eso es un código? Claro. ¿Por qué tienen tatuado? Ok, ya. ¿Y eso que tú tienes en la mano? Mi fecha de nacimiento, 2004. Ok, déjame ver tú, tú tienes otro... No, 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 porque se lo actúan para que no se lo olviden, porque ponen pila de huevo a la mujer, ¿eh? Deja de tirarme puya. Sí, José. ¿Por qué tú le estás tirando puya a ella? ¿Qué pasó entre ustedes? Ya tú sabes. ¿Tú tuviste algo con Jaisel? No. No, ya está todo. No creo. Bueno. Eso se queda entre nosotros. Bueno. 0880. Nadie vio y están viendo todo. Nadie vio y están viendo todo. Ok. Está bueno esto, Jessica. Antes del artistaje. Ay, qué business artistaje. Porque todos son nuevos. Cada quien tiene su área. El que canta es una línea, el que baila es otra línea, el que presenta es otra línea. El que pinta es otra línea. Chapearon viejos. Esos son los más fáciles. Popis. Claro, eso es lo más fácil. Saben mucho. Oye, que la son dura chapeando viejos. Oh, pero un anciano, que no se le pare el canario. No, no, pero sí. No, no, pero sí. No entrega su plata. Si ellas cobran 25 por gente normal, imagínate, por lo viejo, es 200 y 300 mil pesos para allá. Oye, ahora, manito, pero tú una teta y murió ahí mismo. Pero ¿y cuándo ustedes le cobran a un viejo? Porque tiene que ser una moña giganteca. No, una moña clara. ¿Cuánto? A la gente normal, a ustedes le cobran 25 mil. Yo te voy a decir algo, Jessica. Yo no soy 0880. Bueno, encima del presupuesto de 27. Yo tenía un viejo que me dio 50 a uno encima del otro. Y no me lo... ¿Nona? No, na. Y me lo dio uno encima del otro. Claro, lo puedo ver igual me hace contacto. No, yo te llevo de su casa, manito, para que no filme. Funky, tú. ¿Usted es un viejo? Hay algunos viejos que se dejan. Yo tengo un par de viejos. ¿Por qué no paran? Yo lo tengo. ¿Me entiendes? Porque los menores, no te dan ni uno, los menores. Lo que quieren es, tú sabes, usate. Así como estos dos. No, no, esos son los vagabundos. Porque yo no conozco, todos fríos. Esos son los menores vagabundos. Esos van con las prendas prestadas. Ok, ustedes, antes de ser artistas, y no vengan a decir que nacieron, ay, que sí, que yo estoy peluche. Ustedes no estaban peluchando de cerdita. No, uno siempre ha estado peluche, porque la imagen siempre ha estado ahí, pero no había recursos. Ok, en la búsqueda de ese recurso, ¿chapeaste a una popi o a una vieja, Jaisel? ¿Qué te digo? A una vieja nunca. Uno hacía su deligencia porque yo trabajaba en un olé, pero que te digo, que era difícil ya que uno choque el loco en ese tiempo, porque no había recursos. Las mujeres para hacer el coro a uno era un bobo. Por eso es que estamos quemando la etapa ahora. Tranquilo, ahora. No andamos en sentimiento con nadie. Máquina de cosas. ¿Es verdad? Máquina de cosas. Yo sé que tú, obviamente, por respeto a tu pareja, tienes a tu señora, pero también tienes tu bebé. Pero antes de eso, antes, en el pasado, cuando ella no existía, ¿chapeaste a tu viejita? Me chapea todo el mundo. A tú, que es a tú el que me hablaba mucho, yo me chapeaba. ¿En serio? Claro, hasta los amigos míos, de verdad, está hablando mucho. Sí, mire, yo los quiero mucho, tal vez, mire, tú y su hijo necesitas esto, ¿por qué? ¿Ah, sí? Claro. Y no dirigencia. Dame blanquito. ¿Y a una mujer le quitaste dinero? Claro. ¿Y qué tú le decías? No, amigo, ¿qué es lo que es, mami? ¿Qué es lo que es, mami? Me están buscando, una gente que le debo 20 mil pesos y me están buscando con dos pistolas para bregarme. Yo tengo 5 mil pesos, me faltan 15, ¿qué es lo que? Mire, 6 mil ahí. ¿Qué? Claro, después le tiraba la otra, le digo, mira. Atención, mujeres, de allá afuera. Los peluches como ellos. No, porque eso no va a pasar, ya uno está buscando lana. No, porque tú estás casado, pero los que vienen subiendo como tú van a hacer lo mismo. No, ya esa cotorra está vieja, eso de que no. No, no, por favor. Uno ha hecho un par de delis, en verdad. Dame una. Oye, ahora, por este phone, que yo tengo fecha peado, esto no me lo compró nadie. Te lo digo. Vale 70 mil y pico de pesos. ¿Esa fue la americana? Eso fue una tipa de otro país, extranjera, pero tú supiste que era una pomada. ¿Cómo es una pomada? Yo le saqué esa feria, pero fue bien sacada. Uno dice que uno la chapió, pero con todo y todo, fue un trabajo. ¿Por qué tú entiendes? ¿Por qué tú aguantaste? ¿Por qué tú aguantaste? ¿Por qué lo vente mil y lo vente? Fue un proceso, porque esas mujeres extranjeras tienen un sistema que no son muy acuáticas ni nada, y tú supiste. No son mujeres. Y tú entras al baño y no hay ni un literín, no hay nada, ni un cepillo, ni nada. ¡Cómprate mi corazón! Cuando esas mujeres te dan un muah, ahora tú sabes que los labios tuyos te arden así, con esa batalla y de todo. Ok. Nosotros tenemos mucha gente de allá afuera. No, 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 ese respeto. Hay algunos países que no son muy acuáticos, no son como aquí, que uno se baña a pila y de todo. Son gente que está acostumbrado a su aire y ya cree que tienen su piel limpia. Yo creo que allá afuera se baña en maquiaquí. ¿Te ha tocado alguna persona no ejierica? ¿Que se baña en maquiaquí de dónde? No. Ah, pues tú nunca has tenido un italiano en mi costumbre. Dije que eso es costumbre, ocho meses sin bañarse. ¿Qué tanto bajo tenía esa tipa? Es un sistema, fue algo... ¿Qué te digo? Ya yo me cansé en una, yo dije, ya yo no recibo un peso más de ahí. La tipa con la real feria, que yo le saqué saco el cuarto, porque yo dije, ya me retiro. Salió cara este iPhone 5. Me retiro ya, en verdad. ¿Y igual te tocó así? ¿Cómo así? Con bajito. No, porque yo no aguantaba, en verdad. ¿Qué se te digo? Yo no aguanté mucho. No, no, normal. Hubiera un tigre. ¿Tú sabes que uno ubica, uno primero es de hito, una vaina? Hubiera un tigre que perduraron. Espera, déjame salir a buscar una empanada que tengo allá afuera, que la dejé haciendo. Y todo el chapiador y uno es maquí. ¿Cómo te digo? Uno es mezquino, que uno es lo que le gusta la feria, uno se la den ambicioso y vaina. Pero, ¿qué te digo? Uno tiene una entrada y ya uno recibe un par de pesos, uno no va a estar aguantando bajo y que por los tres pesos me quedo con mi entrada nada más. Ok. Una sola. ¿Te ha tocado bajito? No. Realmente, bueno, un bajo a boca, sí. Son bobos, en verdad, mira. ¿Qué pomada? Mira, son bobos. ¿Dónde tú sabes de la como occidental? No, yo lo veje a más de una vez porque yo no voy a aguantar eso en mi cara. ¿Qué lo va a hacer de aquí? A más de una vez y después me la lavé bien manito con brazo y la misa. Pero si tenía bajo a boca, imagínate cuando ella bajó a más. No, porque la miología es de bonito. Ahí es el chulisterio. Una cerveza pintada de novia. De rojo. Funky, nunca nada con bajito, nada, nada, ni uno de esos viejos, nada. ¿Tú le dices algo? ¿Le dirías algo? Si tuvieras un bajo. Pero claro que sí. Baby, take a shower. Yo no. ¿Cómo que tú le dirías? Baby, take a shower. To me. Yo no. ¿Tú nunca te ha pasado nada? No, porque yo no digo nada, yo salgo para afuera, compradito una panada, una botella de agua, yo dejo una vaina haciendo allá afuera, espérate mami, para que coma de todo. Claro, porque te tienen que dar ejemplo también, porque te tienen que andar con su botiquín bajinal, su remisole, su borazole, su bajina. Con tu botiquín. Claro, no, que uno se cuida. Y uno también. Y uno también. Ok, ¿quién tiene un botiquín? Vamos, el de los hombres, dale, vamos a separarnos. Uno tiene su jabón de cuave, eso es lo más psicópatas que hay. Y la de jabón de cuave, tejido, por pila y ya. No hay que buscar más maná. Eso es ella, que necesitan borazole, y su ampicilina, cada vez que solo me chica, una ampicilina 500 o 1000 de una vez me bebo y ya. Por cualquier batería, si le di al pelo, porque es muy difícil que le di al pelo. Yo siempre le doy el... ¿Pero cómo así? Es que no se asusta en este mundo. La que tú menos crees que tiene el monstruo. Pero en ese video no se te ve el condón. ¿En ese video? Ah, pues tú le diste Zoom, fue, para ver ese barujo. Respóndele, ¿qué fue lo que pasó ahí? Amicilina después. A mí no me dio morbo esto. ¿Y cómo no te va a dar morbo? Yo ando con la máquina y cosete, pues tú no escuches la audio. Vea, espérate, pi, pla, pi, pla, pi, pla, pi, pla, pi, pla, sin parame ni nada. Real, ustedes dos, no porque ellos estén aquí. No porque ellos estén aquí. Yo quiero saber, espérate, yo quiero saber algo. ¿Y por qué Mamidol dijo que tú lo tienes chiquito? ¿Qué Mamidol? ¿Qué Mamidol? La Mazdol, digo. Esas son mujeres que están dolidas, mujeres bigotes, o un bigote con las que están dolidas. diablos. Bueno, oye, eso te las me callamos. Ok. Yo me voy a callar. No te llevé de eso. Oye. Que yo lo que le doy tejido, ruling, Máquina de coser, oye. Con la máquina de coser, tú te lo coser, me voy a salir, con ese cinturejo que yo estoy dando. Con ese cinturejo que yo estoy dando, ahí están esos tejidos, ahí adentro. Usted lo ve en el video. Perdón, espérate, se me fue, eso fue el botiquín tuyo. Se llama posición pirámide. ¿Cuál? Es que él tenía posición pirámide. Ya tú sabes lo que te la dijo ella, ¿cuál es? La pirámide. La posición pirámide. Ok, el botiquín es jabón de escuadro, ampicilina 500. Claro. Las mujeres, ¿cuál es el botiquín? Borazol, vinagre blanco, sábila, y jabón, y ya. No, espérate, jabón nosotras, borazol, lemisol, óvulos, 1500. Pastilla ampicilina. ¿Tú no sabes que la sábila es el mejor óvulo? La sábila es el mejor óvulo, pero a veces no hay sábila. Hay que gastarla. Siempre hay sábila. Siempre hay sábila. Hay que comprar su óvulito, vas a ir rejuvenation, muy bueno. No le digas eso, bellota, cuando se le acabó la mata a la vecina. Cállate, muchachos. La matica, la sábila seca. 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 ¿Tú saldrías con alguno de ellos dos? Pero si ella dice que no hay una jabladora. ¿Por qué no? Pero salir de tener algo. Estás frío, yo te entiendo. mi madre. Sí, eso no es nada. ¿Con cualquiera de los dos? Embomada. ¿Y hace algo? Ok. Bellota, mi reina. ¿Usted? Ya igual, mire mi hermano, su mujer es mi amiga. Me le manda a eso, mi loca, porque tanto te me tiró los otros días. Oh. Se le fue la voz. Sí, ¿cómo se queda que el mú? Te dio nada. Ahora yo agarro, yo no quería decir que está mi loca, ni nada. No, no, no diga nada, tranquila, yo sé que yo no te di bien ese día. Ya tú sabes, la retuvo el loco ahí. Bellota, dilo. Conte claro. Confiesa. Y te voy a enseñar los videos, que te la máquina de coser, tú eres el martillo ahí, el taladro. Ahí hubo algo. Es loco un brujo también, callado. Este es un brujito. Tú andas cazando. lo que pasa es que la brujita esta no son dolidas. Pero lo que tú le iba a preguntar, es que lo que tú se le paló. ¿Tú no viste que él está hablando de las 3.000? Las brujitas esta no son dolidas, las mías se llenan de odio, suponen pilas de disparate, porque el loco ya no las ha cobrado. En valor. Qué mentolado. Pa' mí que hago un 0880. Sí, aquí como que tú se le echas. Ok, Bellota, ¿saldrías con Jaycel? Antes del chiquito me da Bellota. Ella, ahora. Ella, ahora. Yo no soy una vaina. Real, real. No lo digas, porque él está aquí y lo vas a sentir mal. A sinceridad. Te parece un tipo duro para tú salir con él. Parece mi chichi. Oye, qué pomada. ¿Qué es lo que parito? 0880, 0880. Aquí hay un lío. 0880. 0880. Jessica, no te quedes así tranquila. Estás son cosas normales. Yo estoy mala. Esto es como una... ¿Una mierda aquí? Sí. Ya va. Aquí corre la milk. ¿Tú ya te la comiste? Sí, madre tú. Ella está todo. Pero ella está todo. Ella está enamorada de ti. ¿Quién? ¿Tú estás enamorada de él? ¿Cómo enamorada? ¿Quién se enamora en estos tiempos? Porque si termina que se enamora siempre termina bien. Dirapuya un mentor. Que en estos tiempos nadie es de amor. Nadie. Ok, ¿crees en el amor? Yo. No. ¿Cómo que no? No. Yo sí creo en el amor. ¿No sabes que la mejor amiga mía yo la hallé con el marido mío? En la casa mía entonces. Que yo vivía con él. Y tenía la toalla mía puesta y todo. Y yo puedo. Mi amor le agarró un detornillador y le di como 70 atornillador chato por el p***. Se movió durísimo. Y a ella no sabe de diva anda en verdad. Porque en verdad ella no tiene la culpa. Llévate de mí que ya no tiene la culpa. La culpa la tiene el hombre. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Claro. Porque, ¿Cómo te digo? Yo no la conocía a ella ni nada y ella no era de mi bloque ni nada. ¿Me entiendes? Ella no me estaba haciendo el marido mío ni nada. Pero él fue el freco que la bajó para la casa. ¿Me entiendes? Yo no estaba ahí. Yo estaba comprando una vaina. Ok. Tú sabes yo, él parece como que hacía un par de negocios por ahí. Yo no sabía. Yo siempre estaba tranquila porque yo estaba embarazada. Y un día había un circuito y él estaba parado así. Nos dimos un besito. Tú sabes yo y mi papá y mi mamá. Entonces cuando yo voy como a dos minutos de él yo oigo un plomazo y yo me devuelvo. Tú sabes corriendo. Y cuando me devolví ya tú sabes lo vi tirando preguntando por mí. Lo bueno que leíte un besito en que sea. Claro. Te despediste por lo menos. No, no. Dime una despedida psicópata porque ese día ya tú sabes ni... Él se bañaba primero y yo después y ese día nos bañamos juntos. Un suculente en el mismo baño y un huidero ya tú sabes. Yo lo peiné y de esto antes de morir. Ok. Las truchitas de la 42. La mayoría, para no generalizar. ¿Son mujeres malas o son mujeres buenas? Cuando yo hablo de malas ustedes saben a qué yo me refiero de malonas. ¿Son malas o son mujeres buenas? Nosotras no somos malas en verdad. Pero tú sabes, no es bandido. Si no es perro no da morgo. Si ellas no creen que el amor ella es mala. Si no es perro no da morgo. Bellota, dime tú mi amor. No, yo soy vi. Una bandida pero con sentimiento. Exacto. Yo me enamoro como una perrita en Canal, Jessica. Yo me pongo 0880. Sí, sorda y muda. No oigo a nadie ni a mi mamá. Ya igual. Exacto. Porque uno se pone así mismo como ella dice que yo tengo una música que dice si no es perro no da morgo. Y uno se pone disque de perro y al fin y al cabo termina jodida. Ok, oye algo. Las mujeres yo las veo como bien fuertes de personalidad. Ustedes no son de la 42% pero son tigres de la calle. Pero ese le voy a conseguir una chocita ya. No. Es en tu casa. Pero no saliste de ahí. No. No sales de ahí. Lo llamaría. Claro. Pero es como una chocita. Una casa que me van a salir para que viva tranquilo. Mira, es el que deje su cuenta que él sabe que es de los callejones. Él ha dicho muchas cosas. Pero no contigo. No con otra. No contigo. No con otra. Ponte claro. Ponte claro tú. Está sonando como chivata tepo. 0,880. Nadie vio. Ok, voy para acá. Ven acá. J1, las mujeres de la 42 para ti son buenas o son malas? Habla en chelcha para que no se ofendan. Eso quiere decir tigrona. No, no. Son malísimas. Son locas y sí son malas. Claro. Porque tú el que estás ahí está metiendo. Tú el Candela 4 todos los cantan atrás de sonido. ¿En qué sentido? Hace una pomada para irse a mirar. ¿Dónde llega esa? Dice que yo le di un callejón. Cuando llegan a Atlantita se enamoran y se van y se desbocan. Normal. Yo dije que yo te vi en un callejón. No, que yo te medite a mí. Yo te vi. Que mentorado. Yo te vi por ahí. Yo no, conmigo no. Yo sí vi. Ok, ¿ustedes nunca saldrían algo en serio con mujeres de la 42? ¿En serio? Una relación seria. Yo estaba con la menor Ken y ella de la 42. Pero ella me dijo a mí que tú la dejaste porque ella era coja. Eso es mentira de ella. Ella sabe que puso pila de huevo allá en el hogar con mi mamá. Ah, ya. Ella sabe que puso pila de huevo y no se comportó con el loco si uno tuviera no todavía en armonía y sé. ¿Te enamoraste de la menor Queen? Ella está. Entonces le cogió un cariño porque una chamaquita, ¿cómo te digo? Que quiere echar para adelante y uno no humilla a nadie. Uno ve el futuro. Ella va a ser grande si se sigue, pues está. Hice un capeado sola durísimo, ella. Sí, está dura. Zumbó su venenito, individual, pero lo hizo. Ok, voy con esta. La mejor experiencia que han tenido en la intimidad, cada uno, y la peor experiencia, quitándolo del bajito, la peor, que ustedes digan, diablo, me pasó esto, yo no pensé que en mi vida me iba a pasar eso. Vamos contigo, Funky, ¿cuál? Mi mejor experiencia fue un día, tú sabes, que yo iba en un carro, salimos de la 4-2, Chucky, el tigre y yo, y íbamos en el carro, tú sabes, íbamos por la piña todavía, tú sabes, no habíamos salido para adelante porque había unos policías y yo le dije, ¿qué es lo que metiste para el mercado? Cuando él se metió para el mercado, yo le dije, prende el radio, vamos a prender un bate, tú sabes, y lo hicimos en el carro, esa fue mi mejor experiencia, pero la peor experiencia mía fue que yo un día, tú sabes, iba para un video y yo no tenía, tú sabes, no tenía el presupuesto, ¿me entiendes? Porque uno lo que andé de la diligencia para peinarme ni nada, y yo lo que hice fue que me puse una peluca que yo tenía en mi casa, tú sabes, me la puse normal, me quedó pelucha y yo en mi vida normal. Cuando estoy con el tigre, con un tigre de los gatos, mío, en la intimidad, tú sabes, me jaló la peluca, se fue la peluca con todo, sí, y él se la puso, mi amor, y seguimos el letín, y habló con su satánico, es un malo, es un malo, y él dice que sí, chiquillo, dale, rompe, para, tú sabes. Me encantó esa, la peluca, atención hombre, si se le saca la peluca a la mujer, ponga, se la tripe, dele para allá, bellota, la mejor y la peor experiencia. mi mejor experiencia fue, justamente con un artista, para que tú veas, empezamos a hablar, sin etiquetar, tú sabes, yo le etiquetaba, porque me gustó, y yo le etiquetaba, una foto mía, con su música, plin, plin, hasta que reposteó, cuando reposteó, tiró, mandó el whatsapp, se habló, y él, no hicimos amigos, me dijo un día, subió en un estado, en una cabaña, y yo le dije, qué cabaña es esa, está bonita, que sí, ok, y me dijo, esa del 12, de Jaina, le dije, yo ahí hay una, que se llama wifi, y yo quiero ir, me gusta, la vi en TikTok, me dijo, ay sí, ese es por aquí, por mi casa, qué sé yo, qué es chévere, después otro día, me escribió, buscate una amiga, que vamos con un amigo, para una cabaña, cuando me llevó, me dijo que era para wifi, y al final, no me llevó para wifi, me llevó para el chévere, me engañó, y duró Jessica, llegamos como a las 12 de la noche, a la cabaña, y hubo como un morbo, tan grande, que duramos la noche entera, dando, la cabaña entera, esa fue la mejor experiencia, esa fue la mejor, la peor, ok, que mi mamá me encontrara, tú sabes, chiqui chiqui, el de la cadera de mi casa, eso fue un boom, para mí, fatal, porque yo estaba, en una posición, muy alterada, y la doña, tú sabes, pero que la doña, es más ruling, y más loca que yo, la doña, mira sigue ahí, pero no lo vuelva a hacer, ahí en la escalera no, en la escalera no, eso fue lo peor, que me pasó, pero estaba rico, que era lo importante, ok, mi peor experiencia fue, no me acuerdo, mi peor experiencia, fue una vez, que le iba a dar una tipa, en verdad, que me gustaba pila, y, y se la di de una vez, loco, ay, que vergüenza, es un bobo ahí, es un bobo ahí, es un bobo ahí, yo le di de nuevo, fue la baila, pero tú sabes, el primero de que yo iba, es que ah, mentira, la primera impresión, es que habla, pero después bragamos, tiene que envenenarte feo, oye, mejor experiencia, y peor experiencia, tu besota bobo ahí, dame una durísima, que te acuerdes, que te digo, en verdad, en verdad, la mejor experiencia, mi amor, yo le frené a una chica, ella me tiró, que le frené, pero yo le frené, porque para mí, tú sabes, yo creo que ella está sola, en su casa, sabes, que yo fui para ella, y una vez para el cuarto, ruling, hace de todo, y cuando yo llego, veo que me están recibiendo, en la sala, de que sentado ahí, y vayna, parece que adentro, estaban los familiares, tú sabes, durmiendo, y vayna, y ya me tenía ahí, y ella no quería cenar, ni nada, y subimos para la azotea, en la azotea, hay una área de lavado, tú sabes, el área de lavado, que lavan, que es como una caseta, ya tú sabes, ahí fue que se el mostó, arriba de la vaina esa, de la va, la puse en una pose psicópata, arriba de la vaina esa, de la va, tejido ruling, se dio la vuelta ahí, el triángulo, el revés para abajo, el área de lavado, se dio la vuelta, el triángulo, el revés, tú sabes que el traje, ya tú sabes, que eso es un residencial, ahí podía subir cualquier gente, y subió un vecino, nosotros tejido, en la vaina, en la área de lavado, ya tú sabes, uno en cuero, y otro con el pantalón bajado, ya tú sabes que es pomada, ¿qué hiciste? el tipo se hizo normal, el tipo lo que se explotó de la risa, y ella azotadísima, y yo muerto de la risa también, porque es el tipo muy conocido, claro, y ahí lo dejaste así, y la peor, de la peor, de la peor, no, la peor es pomada, no quiero hablarla ni nada, porque tengo que ser más cura ahí de todo, porque fue algo palomo, dile, más o menos, ya sé parecida a esa, pero palomo, tú sabes, yo tabernoto, una vez de mi papá, feo, yo frenaba todos los miércoles, cuando mi papá, o sea, mi papá un bandido, y frenaba a fumar para allá, cuando mi papá, pasarme el día entero ahí, y ese día, se me metió un chico, yo tenía como 10 mil pesos, los bolsillos, y se me metió un chico, que quería así, tú sabes que a veces, se le mete una vaina a uno, en un uniforme, y ya tú sabes, estoy hablando con una chica, que ese era el único vínculo, que estaba tío, y ella es de la ciudad, Juan Bo, lejísimo, y yo estaba en calero, ya tú sabes, como a las 5 de la mañana, pedí un imbray, yo cuando era tipo, para la ciudad Juan Bo, jugando yo, yo llegué allá, estaba, tú sabes, la chamaquita me recibe, entramos para el cuarto, y vaina, y de una vez, empezamos a la vaina, en el cuarto de ella, yo le estoy dando durísimo, la chamaquita estaba voceando, demasiado, y parece que se despertó la abuela, una mujer enferma, que yo no sé, para mí no había nadie, también, y había gente, cuando se despertó esa tipa, venía directo, para el papá, venía directo, para el cuarto de la chamaquita, haciendo bulla, tú sabes, por la bulla, yo no hallaba que hacer, me metía abajo de la cama, la tipa no se dio cuenta, que yo estaba ahí, la chamaquita estaba tratando, de calmar la situación, y la vaina, y oye lo que me dice, la carajita, está todo oscuro, yo no conozco esa casa, ni nada, cuando yo toque, yo te voy a pitar, o algo, para que tú te dé cuenta, que soy yo, tú me vas a abrir la puerta, y ella se fue, y ahí yo, me salí debajo de la cama, yo estoy imaginando, qué hacer, la tipa todavía, le está rapeando, feamente a la chamaquita, que la vieja, parece que está rumorando, como que hay gente, en la casa, ya tú sabes, yo estoy que me ponía, hasta atrás de la puerta, si yo nada más decía, bueno, el que entró por esa puerta, y no fue ella, le voy a dar un campumbazo, y voy a salir corriendo, por ahí mismo, ¿quién? y nada, y yo no hallaba, qué hacer, y me metía abajo de la cama, salía de abajo de la cama, me ponía atrás de la puerta, y yo tenía una nota tan fuerte, que el terror fue fuerte, la mente mía, se me metió una gana de orinar, Dios mío, en una vaina, que no puedo salir, y no sé dónde está el baño, ni nada, y negro todo oscuro, y la chamaquita, nadie llega, llorando que ella llegue, ¿quién? mi hermano, no aguanté, ya yo estaba así, ya tú sabes, un beauty que había ahí, para que no suene la orina, porque cuando yo me movía, todo sonado, yo pensaba que me estaban escuchando, y en una ya empezaban a tocar, boom, 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 yo pensaba que venían para adentro, ya que era como la vieja, me metí para abajo de la cama, ya tú sabes, estaba yo con los míos, durmiendo así, y la chamaquita me pintó, que soy yo, cuando le hago a la menor, yo estoy orinado, y de todo, porque yo estoy acotado, haciendo pilas de loqueras, cuando abro, la carajita muerta de risa, como que calmó la vaina, me voy aquí, te dijiste, ya tú sabes, sin la ropa, oye, salí del residencial, sin la ropa, así, con la ropa en la mano, así, hermoso, hablamos luego, ya tú sabes, como a las 7 de la mañana, llamó un Indraij huyendo, ya tú sabes, lo bueno es que los vecinos, no me vi en Nile, cuando arranqué en el Indraij, el Indraij parece que se estaba curando conmigo, el Indraij me dice, cuando vamos saliendo, yo lo estoy explicando, el Indraij, ¿te está viendo de nudo? Yo le expliqué al Indraij, cuando vamos saliendo del residencial, el Indraij me dice, bueno mi hermano, hay como un bobo aquí, yo creo como que ese carro, como que nos está persiguiendo, ya tú sabes, yo asustado, y es verdad, porque está de acerato, está doblando cuando se está metiendo el pantón, y luego que vamos, el tipo metió el carro a 200, el tipo vamos a decir, vamos a 200, y yo, y es verdad, yo como una nota del diablo, esa fue mi peor experiencia, sí, está fea, y entonces además arriba ha hecho pipí, yo me la deseo, yo me puse la mitad, yo no puse la mitad, mira, hasta mi mamá, yo le, hasta mi mamá, yo le conté todo lo que pasó, y oré, y de todo ese día, oraste, oraste, reprendíte lo demonio que pasó esa noche, mi hermano, pues yo estaba asustado, y para el colmo, la chamaquita me decía, que el papá viene, pero el papá viene temprano, como a las 7 de la mañana, y ya eran como a las 6 pico, el mayor miedo mío, era que llegue el papá yo adentro, muchacho, claro, y sin pantalones, tú no sabes, cuando nadie la vieja empieza a bozar, como que un ladrón, un ladrón, y sale el lobecín, y me dan golpes, que nadie sabe, como que va a pasar con él, cuando yo salí de ahí, un alivio en mi corazón, yo no, yo eso fue a ser pila, yo no estaba pegado, ni nada con todo eso, está feo ese susto, eso fue a ser pila, ok, truchitas, truchitas, uy, que rico, me encanta, pero esto es fuerte, porque yo la vi a ella, en la calle, yo la vi a ella como tan sana, y tan niña, o sea, tan así, como sanita, verdad, como un angelito, pero es el demonio, pero no encandesas, es una satánica, muchos truchitas, ¿te gustan mucho? no, mira, en verdad, a mí no me gustan los temas, de que, de que, de que esa locura, de que yo a bajarme ahí, de que, de que si yo sabe, ni nada, tú me entiendes, pero de que estemos juntas, con los dos hombres, tú sabes, nos besemos, la vainita, el morbo, y tú sabes, chuki, pero no de que, de que de yo a bajarme ahí, ni ella a bajarme lo mío tampoco, porque ella no sabe tampoco nada, ¿me entiendes? Porque no me voy a dejar a yo sola, pero me encanta, ¿no te besas con la mujer? Sí, pero no, pero no, bajo al pozo, no se chupan el pozo, no se chupan el pozo, ¿por qué? Porque, ¿ya tú estás como ahí? No me gusta, el lo asterico. Ok. Bellota. Yo no le he tenido el placer, de hacer un pozo, pero sí he tenido el placer, de estar con una chica. Ok. Y, bueno, tienen que ir a bajar al pozo, y, si es limpia, porque obviamente, si yo veo a su hijo, yo digo algo, si yo llego a tener una relación de que seria con una persona, yo voy a, a experimentar eso con mi pareja. Eres así de, de... Claro, yo lo experimentaría, pero yo buscando a la chica. Ok. Ya que tengo 100 mil chicas en el día en enamorar. Ok. Todas están locas. ¿Te ha pagado una mujer? Sí. ¿Cuánto? Algo no, bueno, tenía una, una lesbana, que me mandaba lo mínimo, que me mandaba 15 mil pesos semanal. Me daba pila de cuartos, en verdad. Pila de cuartos, fue un día. ¿Tú? ¿Mujer, te ha mandado dinero? Yo tengo una, por ahí sí. Tienes mucha novia, novia. Abusa. Abusa tánica. Abusa tánica. Ok. Abusa tánica. ¿Tú? Yo, yo he tenido, 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 cuatro típle, yo he tenido de todo. Ni dos, ni tres. Y. Pero, seis gente, siete gente. No, lo máximo cuatro. O sea, cuatro conmigo, tres mujeres y yo. ¿Y no puede ser dos hombres y dos mujeres? Yo le he hecho dos mujeres, dos hombres y una mujer también. Después, todo depende, pero en vez de, en vez de, el psicópata fue en las tres mujeres para mí sola. ¿Y qué se siente? Cuando fue en las tres mujeres para mí sola. No, no, no. Los dos hombres. Los dos hombres para una mujer. Tú sabes que tú vas a sentir de todo porque te van a sacar piel de crema, cuando yo me canse va a venir el otro. Dale, dale, dale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pásamela a mí, eso pisar! Receso, me voy a venir, espérate, agárralo tú, toma. Yo no aguanto a doña conversando, al mismo tiempo. Yo no puedo. Ya hice él, Maqueta de maqueta, porque yo no soy el brujo. Pila de maqueta con siete, ocho gente en una cabaña de todo el mundo. Ah, él tenía unos pasos, era tipo más privity. Con el doblevón mío, que es cristiano, ahora era que yo hacía pila de pomada. ¿Con quién? El doblevón mío, que es cristiano, ahora. ¿Por qué tú andás? Primero que a mí. No, el marciano no, el de antes, el marciano. Yo armaba a Maqueta, a veces hasta dos mujeres para nosotros dos, y al final resultaba que la de él no quería con él, era conmigo. Ya tú sabes, el doblevón mío, lleno de odio, le quedaba a ver que sentase ahí a verme al que se yo se lo m***a todo. Bueno, yo no aguanto, manito, yo te traigo a trompati. No, vamos a quedarnos así. Dime, ¿tú qué hago? Y ya las que yo le daba las que eran mías, yo la ponía yo, de maldad que lo que tiene que ser con él. Brégalo. Brégalo. Con que su nado es. Y él se lo m***a por el g***a. Yo, un par de veces me pasó con él. Que yo le daba Maqueta, dos mujeres para nosotros dos, y las mujeres querían conmigo, no más. Tú sabes, por el sonido, y la vaina, y el artitaje. ¿Tú crees que alguna mujer se enamora de ti sin buscar sonido? No, puede ser, pero todavía no ha hallado la real. Pura, 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 pura. Todavía no, porque dime tú, le viene tú en una película, juro. No, es que las mujeres son muy falsas, en verdad. Son muy falsas. Ya tú vienes con un sistema bacano, y después vienes con un paré. Es como te digo, manito, las mujeres cuando no tienen eso, ellas no tienen eso. Sí, pero ustedes no dicen tampoco, la m***a mujer y mujer y mujer, ustedes no dicen. Ella tiene un punto válido también. Que son ustedes, porque ustedes también hacen, lo que pasa es que ella, dime tú. Que aguantar. Hay que aguantar, ya Jessica, porque al fin y al cabo, ustedes están mal, los artistas están mal, los artistas dicen que las mujeres llegan por sonido, pero gracias a su sonido, nosotros llegamos a conocerlos, y yo me enamoré de ti, de porque tú estabas pegado. ¿Y por qué ustedes piden foto? No, foto no, yo no pido foto. Se tiran foto, uno se duerme, no, porque ya tú la borraste, tú la borraste, tú la borraste, uno se duerme, se duerme, uno se duerme, sacan tres, cuatro fotos, a los dos meses, yo tengo un par de contenido en mi celular. Muchachos, pero yo me he dormido. Asesino, asesino. En verdad no, porque yo no sé si esa altita tiene su mujer, me entiende, que le está pregando, me entiende, no, ni depurándolo, llevate de mí, porque ellos dicen que no, pero ellos tienen siempre uno. Pero sí lo tengo, para que no me hagan culo. Ah, claro, claro. Usted, mamo, mire aquí. Por la confianza, yo me he dormido, por la confianza, yo me he dormido, porque a veces tú sabes que uno es altita. ¿Tú sabes por maquia celular? ¿Tú sabes por maquia celular? ¿Cómo te digo? Tú sabes que uno es náufrago, como que uno trabaja, uno es nocturno, uno trabaja... Explotado, uno llega a casa mayormente todos los días a las 5 de la mañana, a las 6, ¿entiendes? Por los parties, la vaina. Y a veces uno tiene que hacer esa maqueta a las 7 de la mañana y de todo. Abatido. Uno de ignorante, en vez de dormirse, ¿me entiendes? Uno de buena vibra, porque tú estás... ¿Qué le dije? Vétero de uno, para después uno dormirse le dije a la cara. Y ya tú sabes, cuando viene a ver uno le tiró un poco, mal tirado y se duerme ahí y cuando uno se descuidó tienen sesión de fotos con la prenda de uno. Daddy Yankee. Ya tú sabes, con los BBs de Julio y todo. Ahorita aparece uno en todas las redes. ¿Qué ya te pasó? Mirad. ¿Ya está así? Tanta experiencia que ya no andan en sentimiento. Él le pasa con todo. 2023, ¿y por qué será? Que especulan y que quise y son dolidas. No, no, no. No he sufrido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te ha dolido mucho a ti? Mucha cosa. Y ahí se te tiene un sufrimiento. ¿Sufrimiento? En esas palabras. Tú vas a encontrar el amor, no te desesperas. ¿Qué es lo que le pasa a 80? ¿No creen el amor? ¿Qué es lo que le pasa a 80? Es aquella 08 y esta 80. ¿Qué es lo que le pasa a 80? ¿Qué es lo que le pasa a 80? ¿Qué es lo que le pasa a 80? En el caso tuyo, Funky, mi reina, si yo pudiera, ya quitando la parte picante, borrar de tu vida algo, ¿qué sería? ¿Un momento de tu vida? No, seguir troteando, en verdad. Uno lo que necesita es una gente, dime tú, que ponga el tagama a uno para uno frizarse tranquilo. En verdad, eso es lo que yo estoy buscando ahora. Un tigre que me quiera frizar, tírenme, atención los tigres míos, tírenme al favor, que yo me quiero frizar tranquila, tú sabes, para ponerme para los míos mi música y mi vaina, porque ya no quiero seguir en el bandidaje, porque en verdad las enfermedades no se ven en las caras y uno porque truchito, ¿me entiendes? Uno entra a ver si se equivoca, como, tú sabes cómo me pasó con uno por ahí. ¿Qué te pasó? Oye, Jaisel. ¿Y qué tú le dices? ¿Y qué tú le dices? No, ella no dijo yo. ¿Cuál es lo que pasa? ¿Por qué está todo para el brujo? De verdad. Tres casadas de brujo y es una brujita. Hola, chichi. Ok. Si yo pudiera, Bellota, en tu caso, ya esto es en serio, eliminar un momento en tu vida traumático, ¿cuál sería? Yo no haberme intentado suicidar tantas veces, no haber acabado, intentar acabar con mi vida, porque realmente todo aquel que nace por un propósito, Dios tiene un propósito con cada persona, aunque uno tenga su momento difícil, nada más con uno estar vivo, uno puede sobrepasar ese problema. Lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Es así. Y el que intenta contra su vida no tiene solución ya, pero eso es una batalla que solo Dios, no hay ni un psicólogo, ni un psiquiatra que te ayude a salir de ella. ¿Te ha dado depresión? Yo bebía hasta medicamentos para depresión. Ok. ¿Y las veces que te intentaste, cómo fueron? ¿Pastillas? ¿Qué fue? Yo intenté beber, yo bebí pastillas de acepán, me tomé más de tres blisters una vez, me cortaba, la última vez que me corté me vi fea, me dieron hasta punto, porque me corté muy feo, me intenté tirar de un techo, encontré un ángel realmente que fue el que me ayudó y no a cometer esos errores. Pero realmente son cosas que uno sobrepasa por juventud, por inmadurez y que gracias a Dios uno la va pasando a chin a chin. Ya eso nunca más te ha vuelto a dar. No, incluso yo te digo algo, Jessica, yo siempre he querido como llevar ese mensaje a los jóvenes, aunque me ven así de que trucha, ruling, que si cuatro dos, malona, perra siempre, pero siempre que yo como llevar ese mensaje a los jóvenes de que luchen, todo aquel que está pasando por un mal momento, que busque una voz, una voz amiga, una ayuda, que la ayude a sobrepasar ese problema, porque nadie merece estar ahogado como en su pena, sí. ¿Nunca fuiste abusada de niña? No, yo tuve una infancia bonita, mi familia, una familia respetable, gracias a Dios. Ok. Nunca, pero sí, no me crié con mi mamá, no me crié con mi papá verdadero, y esa era una de las razones por las cuales yo siempre estaba como deprimida, porque me tenía una tía, mi amor, siempre me trató bien, pero yo veía a mis amiguitas, que si una reunión, que si su mamá y su papá. Un resumen. Él se sentía mal, se sentía mal. Eso es importante, porque eso manda un mensaje. Estaba bajando chancé a la manito, que ella es mala, pero ahí se puso buena. Estaba altita, ya tú estás cansado. Estaba con cinco minutos de la entrevista. Déjala, J1, ¿qué tú pudieras borrar de tu vida? Envidioso. En verdad fuera borrarlo. ¿Está dolido? Borrarlo ya, borrarlo en una manera ya para no, para que nunca hubiese pasado, en verdad, fue una vez que yo, yo tenía una pareja de allá afuera, de Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, ella no vivía allá, y ella se iba allá por segunda vez. Y tú sabes, tuvimos relación y ella salió embarazada y cuando ella se fue, el niño nació y cuando estaba, tenía mucho aparato puesto y el niño se murió. ¡Wow! O sea, como de casi un mes. En verdad, eso es lo único que yo tengo, pero después de ahí, Dios ha puesto mucho gozo en la vida de nosotras. Gracias, J1. Muchas gracias, muchas cosas. Dime, brujito. Dime, tú, me lo he dado. ¿Qué? ¿Por qué estás dolido? Oye, brujo, dije que ella no es 80. Mira, la hora ya. 880. ¿Verdad? ¿Qué tú borrarías de tu vida? Real. En verdad, lo único que yo quisiera borrar es esa pureza, esa sanidad que yo tengo en mi corazón. El corazón mío, yo lo lavo, con sabor limpio, yo soy demasiado sano y no utiliza. Ah, no es algo así, manito, que Dios está ahí. Normalmente, Dios está ahí, Dios ve todo. Por eso, que uno dime tú. Ay, Jesús. ¡Ay! Ay, Dios mío. Yo dije que tú eres un penoso. Por eso que en 2023 vengo ahora, tú supiste. Si tú quieres, yo te doy teta, chichito. automático. Oye, yo dije que tú. No, no, Ok, para finalizar. Ay, hombre. Las truchitas versus los bonitosos. Ellos se denominan así y nosotros le hacemos el coro. Tú sabes los bellos y las bestias. No. No. Es el título. No. Los bellos y las bestias. No. No. Los bellos y las bestias. Ay, hombre. Las bellas y las bestias son ustedes. Las bestias son ustedes. mi marca. Dile otra vez. Las bestias son ustedes. No, no, pero ya están peluches. ¿Tan bellas? ¿Tan bellas? ¿Tan bellas? ¿Tan bellas? ¿Tan bellas? En verdad no parecen peluches. Siempre estamos peluches, pero en verdad. Tú vas a ir a la 42. Tú vas a ir a la 42. Pero, Sí, pero si la loca mía Fernanda si vestía de ángel en la 42, tú sabes que le va a dar para ti un capito. No me digas que lo que es, pero es la loca y mi madre. Aprende. Eso no es bellota. ¿Tan bellas? ¿Tan bellas? ¿Tan bellas? ¿Tan bellas? Y pasa un motorito y cuando le haces así. Yo le escribí a Jessica Jessica con que yo me... ¿Qué me pongo? No, él performe a él mismo. No, pero es verdad, lo tuve una vida imposible. Él es fuerte. Por eso que yo no quiero saber. Oye, dije que tú le diste. ¿Tú me entiendes? Dije que tú le diste. Ahí viene un polo de Paloma a aprender a entrevista o al chiste de Juárez. No me hagas contar lo que pasó antes de la entrevista. Claro. Ah, señora, había un sabor. No lo voy a decir como es. Yo dije, viene no sé quién, no sé quién. ¿Quién? ¿Con quién? Y yo tuve que hacer terapia de grupo, señores. Hay que amarnos. Hagan las paces. Todos juntos. Habían ciertas... Sí, porque mira, yo estaba loca pero entré a botellazo a uno ya aquí. Vamos a ver por todo, pues ya. Pero ya, son amigos todos. Eso se quedó ahí. Eso es chelcha, eso pasó. Eso fue porque no le quisieron dar, seguro. No le quisieron dar. No, a veces le negaron, le dijeron que no. No, porque ella no me hablaba porque yo me le llevo a un chico. ¿En serio? Y después, y después, tú sabes, no hicimos la voz. ¿Cuál es ese, ma? Tú sabes, no te hagas. Pero dime, yo no me acuerdo. Y yo estaba ahí donde Ronaldo ese día. Y yo estaba ahí donde Ronaldo ese día. Y te fuiste llorando. No te cuento, no te hagas nada. Llorando, ¿no? Y por qué? No, pero eso no es verdad, Alevarna, que eso no es nada. No es un tipo que se vaya, eso no es nada. Pero ustedes eran muy amigas de antes. Pero yo que no sabe cuál es ese. No, mano, porque yo no sé y nadie no sabe. Dímelo a los oídos. Oye, di que Rubén. Rubén, Rubén. Rubén, 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 póngase claro, oye, que lo estamos buscando por falta de respeto. Y por separar amistades. Por separar amistades. Cierro con esto, ok, Funky, besonete. Guácala. ¿Pero a ella o qué ella ha dado? Las dos cosas. A mí me lo han dado, claro, no, me han pasado mil lenguitas, sí, papá, no, tú sabes. Pero yo no lo he dado, en verdad. No, guácala. Te dan 100 mil. Claro, los chonete. ¿Sí me dan 100 mil? Te dan 100 mil pesos por el besito de la... Manita, con esta olla ahora mismo, lleva hasta de mi vida. Ella lo va, y lo limpia. Mucho amor, tengo a mi terriba, lleva hasta de mi. Con esta olla que tengo yo ahora mismo. Ahora yo no te dije que que hubo en lo último, pero estamos en un hoyo, en verdad. Ok, bellota. Bueno, a mí no me gusta que me lo den porque eso me da como coquilla. Como que me desconcentra el gotico, tú sabes, y yo no, cuidado por ahí no, bebé. Marito, pero una tipa me saltó con eso una vez, compay. Mira, ya hice el chelopo. Yo me iba a ir. ¿Di que te lo han dado a ti? No, porque eso no es nada, porque hay pilas de tigueres que les gusta eso, pero a mí no me lo han dado. A mí sí me gusta chuparlo el día atrás. Si me ofrecen dinero, yo se lo doy, le pongo a mí el de abeja, oye, a la que está fresita. Nutella. ¿No quieres que te vea uno, chico? No, a mí me gusta el día atrás. A mí sí, pero a mí no. Dí que a mí, dí que a mí. ¿Te gusta Dalo? No, que a mí no. Pero ven acá, que a mí sí, que a mí no. Son los dos, tú chichibé yo. Tú sabes que ella nos ha robado los dos. ¿Tú sabes que ella nos ha robado los dos? ¿Tú sabes que ella tiene cuántos chichis son? Vendá, porque yo quiero... Yo tengo dos tetas, ¿verdad? ¿Pero dos chichis? Ay, es que no tengo. Te quedas seca. ¿Tú estás loco? Esas son las chicas mesóticas. A mí no me hable de que de una vaina. No, porque yo vivo en un sufrimiento eterno con esta... que yo me monto en un in-driver y me dicen, ¿tú eres hombre? ¿Tú eres hombre? Con la voz de la loca también, un mobo. ¿Tú sabes? Esa voz rúbica. Mira, mi loco, póngase claro. No, la loca tiene una voz, ¿verdad? ¿Sabes que los maripollas quieren fingir tener la voz de la mujer? Tú ves, yo no le hago caso si me la topo con una mujer. Y ella es mujer y tiene la voz de hombre. Cuando me digas, hola, pero es bella. ¿Me das un bello? Sí, es la voz. La verdad. Ok, ya dice, Luisito, a las mujeres que están peluches y que son mujeres higiénicas, yo le mato todo, hasta los oídos. De la espalda, de la espalda hasta atrás. Los oídos, el c***o, la lengua está abajo. Hasta los pies, los orejos de los c***o. Y ella a ti. Y te cupe así. Todo le hago. ¿Qué pasa de mí? Ella a ti. A mí me gusta que mato en los g***o con todo junto. Qué rico. ¿Qué se m***a en esa bocola? Es para adentro con toda la junta. ¿Qué juventud? ¿Cómo es? 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 Así que suene, ¿verdad? ¿Tú tienes costumbre en eso? ¿Te has metido pila? Es que sí que a mí me gusta mucho montón. Es que suenan así también cuando tú le estás dando. Todo palombo. Ahora, Jessica, yo te voy a decir algo. Yo soy la única mujer que le gusta que le hagan mucha maldad en la cama. Porque mire, Jessica, yo creo que yo estoy cagando loca. ¿Qué te gusta que te haga? El chico que te dije que me dio desde las doce hasta la cabana. El mejor. ¿Tú sabes? La mejor experiencia. Ese chico. Yo no he podido encontrar uno con más maldad. Bueno, sí, encontré uno en estos días que no me dejaba dormir y nada dándome galletas. Tú sabes, poniéndome sosobras. Pues tú lo que tenías que poner en una querella, ese tipo, lo que va a usar, lo que va a usar. Pero a mí lo que me gusta que me dan pila de golpes. Tú sabes, por la cotilla que me ahogan, que me escupan, que me escupan así, en la boca, así. Vainita tampón atrás. Pero me van a dejar tromper en el ojo, pan, en el ojo agullado, así. Y yo dije, dale, dale, que estoy feliz. No, porque si lo tengo adentro, a que me la griten también el sonido. El hombre en el oído. El sonido de la excitación del hombre me vuelve loca. Te gusta brujita, ¿eh? Te gusta el brujo, ¿eh? Ay, brujito. Malita. Malita. Exótica. Ok, señores. Ahora sí. Para cerrar, vamos de allá para acá. Con ese babón abacalao, bandida. Cómprate tu lemmysol y tu corazón, que te muevas, pero no me gusta el olor. Lávatelo con vinagre y arisolín. Oye, la que más lo cantan, son las que están más quedan en ese sistema. Oye. Oye. Dije que ustedes le deben hacer también el emisor y corazón. No te creo, mi amor. Y eso es que ya le hacen coro, ellos son fuertes. Ustedes están de chula. No tiene traiciones de ser la bestia, ¿no? Si no le ponía bla, ¿me entiendes? Las que malos cantan. Deja de tapar. Las que malos cantan. No cantamos malos. No. Son las que cantan malos. Ah, las que cantan malos también. Ponte claro que te tiro un ráfago de una vez. Te prendo la guagua. Ja. J1, 2023, ¿qué tenemos este año? Este 2023 venimos con un par de éxitos, que yo sé que van a hacer éxitos porque tú sabes que a mí me copian el flow, que soy yo la persona. Amén. Vienen un par de éxitos y tengo un álbum también que lo voy a soltar, aunque sea entre meses, cuatro. ¿Cómo se va a llamar ese álbum? Da el título. Galpántaro. ¿Cuál es el significado de Galpántaro? Galpántaro es un trucho que anda por la noche, un delincuente juvenil de noche. Un galpántaro viene siendo un... ¿Galpántaro no es un animal o algo? No. No. Es solamente yo. Galpántaro. Eso viene siendo como si fuera un mulchera. Esa es la definición que tú deis. Un mulchera que vuela de noche. Eso viene siendo un tigre de la noche. Galpántaro es la definición que tú deis. No, esa es mi palabra. Nadie la... El señor de la noche. Exacto. Un señor de la noche. Es un galpántaro. Eso es lo que viene en 2023. Cuando yo me diante. Galpántaro. Galpántaro. Galpántaro uno. Son ocho. Galpántaro uno, Galpántaro dos, Galpántaro tres. ¿Qué? De canciones. Hasta el número ocho. Después del número ocho le cambiamos el nombre. Duro. ¿Ustedes se conocían de antes? ¿En persona? No, en el artista fue el artista. No, en el artista fue el artista. Pero el loco, tú sabes, el loco es otra vibra. Y yo soy otra vibra. Bueno, pues ojalá salga una combinación sin presión. Ojalá que algún día salga algo lindo de ustedes. Y yo decir, ay, se quedó aquí. Nosotros no tenemos uno. Claro. Lo único que fue para... Lo hicimos con la dreña y se lo dejamos a la dreña. No, pero no juntos. Exacto. Nosotros venimos un par de vainas ahora. Modo... Modo galpántalo. 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 Claro. ¿Y tú no le das la re? Ni. Pero es un galpántalo que tú tenés ahí. Ok. Es un león, eh. Es un guepardo. Mira, no fue la n*** que él te dijo que le enseñe. ¿Pero qué? Dime tú. Esa era bien exótica. Tú sabes. ¿Planes este año? ¿Qué metas tienes? Bueno. Y altitas son altitas ahora. Sí, yo creo que me digan eso. Tengo un tema. Tengo un tema ahora en la calle. ¿Tú sabes? En la... Canta Munchin. Tú me conociste en... Tú me conociste en... En... Con una nota en verdad ratrilla. Tú me conociste en... En... Con una nota en verdad ratrilla. Ustedes son los maltitos y no van para el Remy. No, no. Eso está duro. Toma. Adivina. ¿Qué bajo subió? ¿Qué bajo subió? Rubén, venga a salvarme de este niño, por favor. Ok, Funky. Este año, ¿con qué vienes? Y quiero preguntar, porque te hiciste viral, que lo dejé para el final. Con guiri, 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 guiri. Oye, ella se hizo viral porque parte de su... De su atractivo ha sido utilizar una Gillette en la boca. Me imagino que es por... Obviamente para cuidarte, ¿verdad? Ah, bobo eso. ¿Te has cortado tú misma poniendo eso en la boca? No, no he tenido esa experiencia nunca. ¿Y por qué el tenerla en la boca? Antes de yo hacerme viral, yo siempre la tenía, tú sabes, porque uno tenía pila de enemigo y pila de vaina, ¿me entiendes? Es un peligro. Y un par de veces me dieron, ¿me entiendes? Un par de veces me dieron. Y yo decía... Mi mamá me decía, di que, di que... Di que, no, mi hija, no sé eso. Ok, una amiga mía me computaba, di que, para que yo comprara un puñal de los banderitas. Pero cuando yo creí que era venida de una gente, con un puñal de los banderitas, cinco puñalas, solo de un tajo y ya, y se murió ahí mismo. Por eso que tú seras Gillette. Que tenerle miedo a ella. No, pero ahora no, ahora no, ahora no, no, no. Esos son parte de creatividad, ¿tú me entiendes? Para los videos y la vaina. Tú no ves que yo no la traje ni nada. Eso es creatividad para mí. Hay que estar en el calzo del tenis. En el calzado del tenis, lo metes bajo la suela. ¿Y qué marca suela? Pero para quitarlo va a ser como un lío. Lo creo que no se usan ya. Es verdad, pero es verdad. Me gusta ese flow de tenis. Sácate de nosotros, versa versa. Y en el flow musical, ¿con qué tú vienes? Yo, yo vengo con pila de creatividad, en verdad. Vamos a hacerte un tema por ahí, en verdad. Dame un chi porque me encanta un chin desde ella. Yo quiero frenar para la fora y para que me regalen un peñón de mu... Cuando tú me veas ayer que estoy muy rolling, me voy a meter dos patillas y le voy a pasar el menudo a los polis. Cuando tú me veas ayer que estoy muy rolling, quiero frenar para la fora y 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 para... Tú sabes. Y ando con mi manager, Ibra, Jan Blofe. Tú sabes que él que nos está manejando ahora, en verdad. Y en pila de creatividad. No, yo soy mi manager. Ella es mi hermana. Me acompaña a todos los lados. Mi manager se llama Cotilla. Esa es tu hermana de sangre. Esa es tu hermana de sangre. No, mi hermana que me regaló la vida. Realmente yo soy hija única. Esa es mi hermana de bandidaje. Esa es mi hermana de bandidaje. Me arregló el Remy ahora de ______. Vienen par del tita duro para ese Remy. ¿A qué le van a ir? ¿Cuál le van a montar ahí? Pues es tu manager ya. No, lo digo, lo digo ya. Sí, ella dice que sigue. Esta es primicia, claro. Es una periódica que es psicópata. Guesli. Ok. La que canta ruleteo. Ya está todo. Tibigún. Duro. Yomel el Meloso. Ey. Y su bella servidora perrita aquí. La señora de... Se va pegado feo cuando eso salga. En el nombre de Dios. Y voy a soltar otro tema ahora. Creo que mañana pasada se llama Cali 4-2. ¿Cómo dice ese? Ey. Ellos dicen que soy puta. Eso sí de computa. Yo sí tengo inteligencia. Eso es lo que me gusta. Sigue tirando puya que te guafrana corrupta. Con una... Con una glock que dispara. Esa sí que no percuta. Te guada pila cachazo. Y cuidado con la peluca. Y cuidado con el blanquito que dice que tú no gustas. La que se volvieron queen. Besaron muchos sapos. Ustedes de modo funky yo bregando como el chapo. ¡Dora! ¡Pero no! ¡Ay Dios mío! Yo le tengo su tiradera a ustedes también. ¿Le tiene una tiradera? Dale. Yo tengo su tiradera para las chicas por ahí. Dale. El del emisor. El del emisor. Ese fue el emisor. Ahora le voy a hacer la segunda. ¿Cuál? Que dice... Ay hombre. Está dolida la tipa. Después que puso pila de huevos por sonidita. Ya nadie te hace coro por tanto loquita. No hay huevos para ti por sonido loca. Ya no te es la lista. Ay hombre. Nadie te quiere que tú le das mucho a la boca y tú no retienes. Esa lengua donde tú no me mantienes. Tú no la tienes. De mi parte para ti no hay más peña. Ay hombre. Qué penita. Qué penita. El bojito que no te hace coro ni el motorita. Ay hombre. Quiere brillar con el titán. Ay hombre. Dora. Me parece que te vaya bien. Solo que te cae en un rayo con tu truenos. Puta por al final no te voy a echar menos. Pero para volver a chocar contigo mejor me enveneno. Tú te puedes operar a largar los senos. Que cruces por me jupini así mucho menos. Claro que piso en ti cada vez que quemo te vejo toda rejugada y lasteta en el suelo. Y preñales en el medio del comadero que tengo al frente, de los dos barricones que le falta un diente. Se me cae el cu** cada vez que esto llega a mi mente. A nadie te da valor, tu eres una de veinte. El hueso. ¡El hueso! Es una idea que está ahí. ¿Qué cuero fue que te dejó así tan ni treinta? ¡Pero bolido! ¡Ni treinta y siete contra el culo! ¡El sufrido te ve! Para que tenga una idea. ¡Diablo! Ok, J1. ¿Quieres cerrar con algo? ¿Quieres cerrar con algo? Bueno, con el tema que le soltamos antes de ayer. El mismo treinta y uno. No, hace tres días ya. El mismo treinta y uno. Dale. Se te conocí en la por y con un bl*** en la boca. Cuerpo en mariposa y en desacato te pusiste celosa. Con el bl*** en la boca y tú se la prendes por culpa de la nota. Que traigan el I.M. Que sean de lo que explotan. Que la chapa rebota. Te encima de la capota. Que la mota la pone loca. Se va por ahí. Eso está disponible en mi canal. ¡Qué chulo! Yo lo he cambiado mucho porque ustedes estaban locos. En verdad. Treinta y uno. Día primero, día a dos. Dejar a la gente loca. Dele pollo. Dele pollo. De hoy para que me suba. Toma. Es lo que tiene una voz gélica. Pero una cosa. Hagan de todo. Haciendo muy al cantaco. No les pare que la gente tiene esos tres mil. La misma me ha olvidado. Vamos con Jessica a bailar ahora. Vamos con eso. Dale, dale. Vamos a ir bailando. Vamos. Que esto va para TikTok. Esto va para TikTok. Párense. Pero canten. Canten un chingo. Oye, oye. Comenzamos, comenzamos. Para cantar el bombo. Dale. ¿Quién de saca? Tú te pusiste celosta. Con el blom en la boca. Y tú se la prende por culpa de la nota. Que traigan el I.M. Que sean de los que flotan. Que la chapa rebota. Te encima de la capota. Que la mota la pone loca. Tu baba. Biri biruta. Biri biruta. Buba. Biri biruta. Bibi biru. Hacia tabajo. ¿Eso es? ¿Ata abajo no, Jessica? ¿Ata abajo? ¿Ata abajo? ¿Ata abajo? Bibi biruta. 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 ¿Ata abajo? ¿Ata abajo? ¿Ata abajo no, Jessica? Señora, ahora sí. Un aplauso sin tabo. De ahí, comente. Recuerda que estamos regalando un motor. ¿Qué? 2023. Usted vaya a mi Instagram. Participe, suscríbete, de like. Porque sí, porque somos perras. ¿Cómo dices tú? ¿Qué motor es? ¿Qué motor es? ¿Qué motor es? ¿Motor? No me sé el nombre porque soy mala. ¿Va con él? Eléctrico, cataeno. Manito, llame a Julio Aike. Un ducati. Ojalá, pero vamos a eso. Pero este año regalamos una jipeta. Anota. Vamos a regalar una dura. Vienen cosas duras con Sin Tabo. Así que usted, a este grupo de gente talentosa, dura, que usted ve aquí, apoye. Porque hay talento y hay que apoyar. Así que, bendiciones Sin Tabo. Sin Tabo. Bye. Sin Tabo. ¡Bow, bow, bow!